Bienvenidos a oración poderosa, hoy te traigo la verdadera oración al justo juez, una oración poderosa contra enemigos, robos, calumnias y más. Cierra tus ojos, libera tus pensamientos, líbrate de todos los problemas y escucha con mucha atención. Divino y justo juez de vivos y muertos, eterno sol de justicia, encarnado en el casto vientre de la Virgen María por la salud del linaje humano. Justo juez, creador del cielo y de la tierra y muerto en la cruz por mi amor. Tú que fuiste envuelto en un sudario y puesto en un sepulcro del que el tercer día resucitaste, vencedor de la muerte y del infierno. Justo y divino juez, oye mis súplicas, atiende a mis ruegos, escucha mis peticiones y dales favorable despacho. Tu voz imperiosa serenaba las tempestades, sanaba a los enfermos y resucitaba a los muertos como Lázaro y al hijo de la viuda de Naim. El imperio de tu voz ponía en fuga a los demonios, haciéndoles salir de los cuerpos de los poseídos. Y dio vista a los ciegos, habla a los mudos, oído a los sordos y perdón a los pecadores, como a la magdalena y al paralítico de la piscina. Tú te hiciste invisible a tus enemigos, a tu voz retrocedieron cayendo por tierra en el huerto los que fueron a aprisionarte, y cuando expirabas en la cruz, a tu poderoso acento se estremecieron los orbes. Tú abriste las cárceles a Pedro y le sacaste de ellas sin ser visto por la guardia de Herodes. Tú salvaste a Dimas y perdonaste a la adúltera. Suplícote, justo Juez, me libres de todos mis enemigos, visibles e invisibles. La sábana santa en que fuiste envuelto me cubra, tu sagrada sombra me esconda. El velo que cubrió tus ojos ciegue a los que me persiguen y a los que me deseen mal. Ojos tengan y no me alcancen, manos tengan y no me tienten, oídos tengan y no me oigan, lengua tengan y no me acusen, y sus labios se enmudezcan en los tribunales cuando intenten perjudicarme. Oh Jesucristo justo y divino Juez, favoreceme en toda clase de angustias y aflicciones, lances y compromisos, y haz que al invocarte y aclamar al imperio de tu poderosa y santa voz, llamándote en mi auxilio, las prisiones se abran, las cadenas y los lazos se rompan, los grillos y las rejas se quiebren, los cuchillos se doblen y toda arma que sea en mi contra se embote e inutilice. Ni los caballos me alcancen, ni los espías me miren, ni me encuentren. Tu sangre me bañe, tu manto me cubra, tu mano me bendiga, tu poder me oculte, tu cruz me defienda, y sea mi escudo en la vida y a la hora de mi muerte. Oh Justo Juez, Hijo del Eterno Padre, que con Él y con el Espíritu Santo eres un solo Dios verdadero. Oh Verbo Divino hecho hombre, yo te suplico, me cubras con el manto de la Santísima Trinidad, para que me libre de todos los peligros y glorifiquen tu santo nombre. Amén. Divino y justo Juez, acompáñame en mi viaje, líbrame de todo peligro o accidente, defiéndeme de mis enemigos y socórreme en mis necesidades. Debajo en la descripción voy a estar dejándote el link de descarga para que puedas tener esta poderosa oración en tu celular. Puedes descargarla desde nuestro sitio web totalmente gratis. Te comentaré un poco de historia sobre esta poderosa oración. Varias veces se han hecho impresiones con el nombre de la oración del justo Juez. Y esas oraciones, impresas hasta en verso, no son sino un conjunto de disparates sin sentido y una falsificación sacrileja de la verdadera oración. Por lo cual, no es extraño que no produzca sus maravillosos resultados como lo produce esta oración que te traigo hoy. La presente impresión, aprobada y reconocida hasta por los patriarcas armenios y de Jerusalén, es una copia exacta sacada de su original, que grabada en una plancha de oro, existe en el convento de religiosos armenios de Santa María Egipciaca, al pie del monte Líbano, de donde el rey Salomón tomó los cedros para dedicar a Dios el primer templo en Jerusalén. Dicha plancha de oro fue encontrada en el monte Calvario, enterrada junto al peñasco en que se fijó la cruz de nuestro Señor Jesucristo, y la descubrió el príncipe Godofredo de Burión, en la guerra que emprendió contra los maometanos para rescatar los santos lugares de Jerusalén. Con esta oración, el citado príncipe se hizo invisible en varios encuentros que tuvo con los turcos, y lo mismo su cristiano ejército. Basta decir que a esta oración se debió el completo triunfo de las armas cristianas que hacían gran mortandad en los infieles, sin que ellos vieran ni por dónde eran atacados. Por lo que trescientos soldados cristianos vencieron a millón y medio de impios maometanos y recobraron los santos lugares, siendo de notar que no pareció ni uno solo de los que rezaban con devoción y fe esta oración. La oración al Justo Juez es aquella oración que le ofrecemos a Jesucristo, auténtico Justo Juez, quien si la hacemos con toda nuestra fe, escuchará todas nuestras plegarias. Cristo las atenderá, pues siempre nos escucha y nos protege. Esta oración al Justo Juez debe ser realizada con verdadera fe en cualquier momento del día. Es una oración histórica que se ha pronunciado durante siglos, y además hoy en día sigue siendo efectiva para rezar y ponerse en contacto con Dios. Entonces, ¿por qué rezarle al Justo Juez? Rezar por la protección de nosotros y los miembros de nuestra familia, así como otros seres queridos, es algo que casi todos los cristianos ponemos en práctica, y que nos sirve para apreciar a cada una de las personas con las que tenemos un vínculo afectivo, una forma de elevar nuestras alabanzas al cielo, y tener la certeza de que nuestra persona y la integridad de nuestros seres queridos estarán resguardados bajo el manto divino de Dios. Es por eso que hoy te traje la verdadera oración al Justo Juez, y te doy la posibilidad de que puedas descargártela a tu celular, y escucharla cada vez que estés en un momento de aprieto, o que necesites la ayuda de nuestro Señor Jesucristo. Si esta oración te ha gustado, por favor compártela, es muy útil, ayúdame a difundirla. También si quieres aprovechar esta oportunidad y pedir algo en especial para tu vida, escríbelo debajo en los comentarios. No olvides suscribirte al canal para recibir cada día una oración poderosa, y recuerda que ser feliz es un derecho que tenemos al nacer. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Señor, Señor, el contero bendito de Dios. Vuelvan a mí, Señor, y Dios nuestro, la gloria, el honor y el poder, pues tú lo mereces. Tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Al que está sentado en el trono y al cordero, la alabanza, el honor, la gloria y el poder, por los siglos de los siglos. Amén. Alabemos al Señor, pues Él es digno de recibir el poder y la gloria. Y cantemos en su honor un canto del corazón y a una voz que vemos, viva el Rey. Amén. 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 Salve, 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 salve. Salve, 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 sal Música Quiere recibir un poder y la gloria Y canté el suelo, un canto de corazón Y a una voz de Dios, viva el rey, viva el rey, viva el rey ¡Viva el rey! Palabremos al Señor, el Celestino Quiere recibir un poder y la gloria Y canté el suelo, un canto de corazón Y a una voz de Dios, viva el rey, viva el rey, viva el rey ¡Viva, viva! ¡El rey! Siempre ofendemos a Dios y necesitamos de su perdón Este es el momento de reconocerlo Sentir su misericordia Y disponernos a empezar una vida nueva Hoy, Señor Jesús Vengo ante ti Para alabarte Hoy, Señor Jesús Con tu poder Puedes cambiarme Sáname Sáname, Señor Hoy quiero vivir Dame tu amor Sin ti no puedo ser feliz Sáname, Señor Líbrame del mar 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 Y tu paz Cantemos Sáname Señor Hoy quiero vivir Dame tu amor Sin ti no puedo ser feliz Sáname Señor Líbrame del mar Toca mi corazón Para alcanzar la santidad Cuando el pueblo del Señor Alaba a Dios Suceden cosas Maravillosas Cuando el pueblo del Señor Alaba a Dios Suceden cosas Maravillosas Hay sanidad Poder Liberación Aquí se siente La presencia Del Señor Hay sanidad Hay sanidad Poder Liberación Aquí se siente La presencia Del Señor Cuando el pueblo del Señor Alaba a Dios Suceden Suceden cosas Suceden cosas Maravillosas Cuando el pueblo del Señor Alaba a Dios Suceden cosas Maravillosas Maravillosas Hay sanidad Hay sanidad Por eso Por eso Por eso te alabo Con el corazón 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 Cuando el pueblo del Señor alaba a Dios, suceden cosas maravillosas Hay sanidad, poder, liberación, aquí se siente la presencia del Señor Hay sanidad, poder, liberación, aquí se siente la presencia del Señor Los que esperan, los que esperan en Jesús Como las águilas Como las águilas, como las águilas Sus alas levantarán ¿Cómo? Como las águilas, como las águilas Sus alas levantarán Caminarán Caminarán y no se cansarán Y correrán Y correrán No se faltarán Nueva vida tendrán Nueva vida tendrán Nueva vida tendrán Los que esperan Los que esperan Los que esperan en Jesús Nueva vida tendrán Nueva vida tendrán Los que esperan Los que esperan en Jesús Si tú esperas, si tú esperas en Jesús, si tú esperas, si tú esperas en Jesús, como las águilas, como las águilas, sus alas levantarán. Caminarán y no se cansarán y correrán, no se fatigarán, nueva vida tendrán, nueva vida tendrán, los que esperan, los que esperan en Jesús. Nueva vida tendrán, nueva vida tendrán, los que esperan, los que esperan en Jesús. Los que esperan, los que esperan en Jesús. Los que esperan, los que esperan en Jesús. Cuando todo termina y no queda esperanza, que se van los amigos, aquellas personas que en uno confiaba. Y llegan las penas y dificultades, y no hay quien escuche, no hay quien consuele nuestro corazón. Pensamos que Cristo, ya no nos responde, que andamos solitos y no encontramos una solución. Y es cuando más cerca, está de nosotros, nuestro Salvador. Y es cuando más cerca, está de nosotros, nuestro Salvador. Hermano querido, si estás afligido, tal vez angustiado y no has encontrado una solución. Recuerda que Cristo, siempre va contigo, Él es nuestro amigo, nuestro compañero en la tribulación. Si tú estás llorando, Dios te está mirando, Él está al cuidado, Él nunca nos olvida, Él es el buen pastor. Somos sus ovejas, que un día con sangre, en la cruz compró. Gracias. 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 Gracias.